MÁNDAMELA MÁNDAMELA, PORQUE SI ESTÁ 53 EN ESTAS SITUACIÓN ES UN CAMIÓN CONFIRMADO DE DE LO QUE ES LA CEDENA Y DOS CAMIONETAS DE LA MISMA CEDENA ESTE... MÁNDAME A LA PIPA EN 6-8 16-7 ARCO NORTE Si alguien anda por acá atrás en la carretera de refinería A la altura de la gasolinera por aquí Está un incendio exactamente atrás de Jardín Rinconada Los Arcos, está horrible Por ahí con mucho cuidado, ha de haber un tráfico Ahorita está cerrada la carretera Estoy arriba de... en una barda del jardín de Rinconada Los Arcos Está el... el incendio horrible atrás En la parte de atrás Algo está explotando Y en la parte de atrás en el bar de la fruta El bar de la fruta El bar de la fruta Gracias por ver el video.